La enseñé a la gente de mi compañía como una curiosidad, he hecho esta canción para Julio. José Luis Perales glosa en el triple álbum Baladas para una despedida, medio siglo de carrera musical y medio millar de canciones, muchas compuestas para otros, incluso en el caso de una que retuvo para sí por orden de su discográfica y que se convirtió en su mayor éxito, pese a su criterio y el de su mujer. Yo no quería cantarla y a mi mujer tampoco le gustaba nada, la que menos de todas. Al fin la grabé y todavía al día de hoy la tengo que interpretar como si alguien me la hubiese compuesto a mí, reconoce el veterano músico en una charla con Efe sobre ¿Y cómo es él? Cuenta en ella que esas líneas, ¿en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Las escribió pensando en realidad en Julio Iglesias de recibir una llamada de Ramón Arcusa, productor entonces del madrileño. Era una canción escrita a la medida del momento que vivía, separado desde hacía mucho, cuando Isabel Preissler ya estaba con el Marqués de Griñón. En sus letras siempre ha sido muy íntimo y visceral, y los tonos eran muy de él también, pero se las enseñé a mi compañía y me dijeron, esta la cantas tú y va a ser un trancazo, rememora Perales. Y lo fue, con su voz, igual que Un velero llamado Libertad o Te Quiero, temas reconocidos en un disco con 15 años de sus mayores éxitos titulado Recuerdos. Anexo a otro que bajo el nombre, Retratos, incorpora 10 que escribió para terceros, caso de ¿Por qué te vas? de Janet, o Buenos días, tristeza de Isabel Pantoja. Es un juego eso de trasvestirte en el otro, hay que conocerlo mucho o al menos la imagen que se tiene de ellos, señala el manchego, que ha sido sastre de gente tan viriopinta como Rocío Jurado, Miguel Bosé y Rafael. Para el que escribió, Yo sigo siendo aquel, o Frente al espejo. El tercer vértice de este álbum recopilado, de Perales, es, no obstante, del que más satisfecho se ha sentido, Melodías perdidas, una espina que se ha sacado al recuperar aquellas canciones no suficientemente ponderadas en su momento, y que nunca fueron sencillos por no ser comerciales. La que más me dolía por ser tan biográfica es Recuerdo un tren, que cuenta mi salida de mi pueblo para estudiar con una beca en la Universidad Laboral de Sevilla, un viaje de 14 horas desde Madrid con una parada en Aranjuez, para tomar una torta de azúcar y un café en la cantina de la estación. Quizás es la que más me hace soñar, señala el cantante. Ya parando en Aranjuez a tomar una torta de azúcar y un café en la cantina del bar, en la cantina de la estación.